Yo no quiero un amor civilizado, con recinos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado, y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros, yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero, ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas, yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que fueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana, dos veces por semana, sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero, yo no quiero pesar tu cicatriz. Yo no quiero París con agua cero, ni Venecia sin ti. No me esperes a las doce en el juzgado, no me digas, volvamos a empezar. Yo no quiero, ni libre, ni ocupado, ni carne, ni pecado, ni orgullo, ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste, yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que fueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te matas.